muy buenas a todos carpi bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un vídeo para el blog de chucky un vídeo un poco especial muchos me habéis comentado para que hable sobre los conjuros los diferentes conjuros de dan bala que realiza chucky durante toda la saga y es un vídeo que ha costado bastante sobre todo por temas de copyright he tenido que tener mucho cuidado para que no me borne el vídeo pero en fin ya está hecho como digo es una petición de mucha gente pero se lo voy a dedicar especialmente a bryan burgos que me lo pidió personalmente y que creo que bueno pues se lo quiero dedicar a él y le mando un gran saludo al resto espero que os guste este vídeo como digo ha costado un poquito lo suyo pero en fin aquí está subido y disfrutadlo sin más vamos con los conjuros vistos en la saga de chucky hablaremos un poquito también de dan bala y esas cosillas comenzamos antes de ir con los diferentes conjuros vistos en la saga y hacer un repaso sobre ellos vamos a hablar sobre qué es dan bala o de dónde viene dan bala también conocido como dan bala o dan bala es uno de los loas más importantes en el panteón del vudú caribeño se le muestra como una gigantesca serpiente y se le define como el padre celestial y el creador primordial de toda la vida en la tierra él es el gran maestro que creó el cosmos usando sus 7000 anillos para formar las estrellas y los planetas del cielo y también para darle forma a las montañas y los valles de la tierra al cambiar de piel dan bala creó las aguas del mundo se dice que su presencia trae paz y armonía y como fuente de vida se le asocia con el agua y la lluvia por esta asociación con la creación de todo a dan bala huido se le considera un padre amoroso y poseedor de una fuerte conexión con los ancestros su pareja allí da huido también está asociada con las serpientes y se le considera una fuerza creadora de ahí que muchas veces los símbolos de dan bala muestran a dos serpientes en lugar de una sola dan bala gobierna sobre el intelecto y la mente así como el balance cósmico es el protector de los discapacitados los deformes y los albinos en su aspecto petro es dan bala nan flambo es decir dan bala de la flama y se cree que habla por medio del fuego también se cree que se manifestó a través de san patricio quien expulsó a las serpientes de irlanda y de moisés cuando su bastón se transformó en una serpiente al poseer a un humano dan bala no habla como los otros loas sino que sólo silva y si sea y es el menos humano de todos ellos sus movimientos son serpentinos y se arrastra por el suelo muestra la lengua e intenta escalar objetos altos en haití se le venera como un dios de la fertilidad y padre de los demás dioses del vudú allí se le llama bon die o buen dios y su esposa es la diosa arco iris junto a la cual representa las cualidades masculinas y femeninas de la vida la tensión y el balance dan bala es visto como un ser inocente y benéfico silencioso y siempre vestido de blanco su día de la semana es el domingo su color el blanco y sus símbolos son la serpiente y el huevo siendo estos últimos utilizados en ofrendas para el dios sus orígenes del vudú vienen de áfrica es difícil comunicarse con dan bala y ofrece su sabiduría a través de metáforas y acertijos la palabra zombi puede derivar de la palabra zambi y que significa dios en referencia a dan bala en la saga de películas de chucky es la deidad a la que chas lee wright pide permiso para transferir su alma a un good guy a través de diferentes conjuros que veremos en este vídeo y si el copyright me lo permite para mostrarlo de la mejor manera según la primera película todos los conocimientos del vudú que tiene chucky los ha aprendido de john doctor muerte bishop que fue su mentor e instructor de vudú charles no creía en todo lo que john le enseñó hasta la noche en el que el detective norris le disparó él usa el hechizo para transferir almas y jura que volverá para matar a norris chucky descubriría que el hechizo de john sí que funcionó pero cuando trata de matar a norris recibe un disparo para su sorpresa no hiere y sangra necesitando respuestas chucky sale en busca de john quien se sorprende de ver a charles como un muñeco john le dice que se está convirtiendo en humano él explica que cuanto más tiempo pase en ese cuerpo más humano se vuelve y que si permanece demasiado tiempo en el cuerpo se quedará atrapado en él permanentemente chucky exige su ayuda sin embargo john se niega porque sabe que charles era una persona horrible que pervirtió todo lo bueno que le enseñó lo usa para el mal y debe ser detenido finalmente chucky consigue la información y lo mata esto es importante ya que es la única vez que se trata el tema del vudú en la saga y después se ha banalizado a cosas tan simples como el libro vudú para torpes de bright o vudú para torpes puntocom de cult lo que indica que cualquiera con estos medios podría aprender sobre el vudú sin necesidad de un mentor y esto hace que esta técnica de transferencia pierda importancia y misterio vamos a escuchar el primer conjuro que se realiza en la saga digamos el original realizado en la juguetería al inicio de la primera entrega así fue en este realmente no hay nada raro fue el original el primero y el que se ha utilizado en otras entregas más adelante pero el caso curioso viene ahora el segundo conjuro que se realiza en esta entrega cuando chucky intenta transferirse a andy cambia por completo después del ad duet dambalá hablando sobre santería y jamás se volvió a utilizar en la saga aunque tras eso el conjuro siguiera como siempre atentos a de duet dambalá renchela santería o ya shanko y en ya y me da no os parece curioso el caso de este conjuro de la primera entrega en fin vamos con la segunda película en esta ya no hay conjuro para despertar lo hace mientras lo reconstruyen pero si hay un primer intento con andy que suena tal que así como veis nada de cambios al inicio por lo que nos vamos al final de la película donde casi consigue transferir su alma de no ser porque ya se quedó atrapado en ese cuerpo ese conjuro es este de aquí a de duet dambalá give me the power i beg of you a ver merci de poich chai 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 este conjuro es igual que el original con una pronunciación algo diferente en algunas palabras pero dice exactamente lo mismo pasemos a la tercera en esta también revive solo ya que en la segunda no muere pues no le dan en el corazón le explotan la cabeza y se queda atrapado en el plástico fundido por lo que al tener nuevo cuerpo revive solo bien el primer conjuro es el primer intento de transferencia con tyler y es este chai 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 Andy en la segunda película, donde no llega a decirlo completo y es interrumpido, aunque la pronunciación vuelve a ser diferente, sigue siendo el mismo conjuro. Pasemos al final de esta película, cuyo conjuro es el siguiente. Exactamente igual, salvo que no pide el poder a Dambalá, directamente realiza el conjuro. Nunca entendí por qué no consiguió transferir su alma a Tyler, Andy es muy patoso y le cuesta mucho terminar con Chucky y llegar hasta él, y había tiempo de sobra. Quizás volvió al ser humano dentro del muñeco, pero nunca se deja claro. Pasemos a la cuarta entrega, y a partir de aquí donde más cambios tiene el conjuro. Se añade el amuleto y entra al juego el corazón de Dambalá, algo ya visto en la primera película en casa de Charles, pero que no se tiene en cuenta hasta la cuarta entrega. Ahora con este amuleto, que resulta que llevaba en el cuello el día que Norris le dispara, aunque nunca se vio en la película original, obviamente, puede transferirse a quien quiera, se convierta en humano o no, dentro del muñeco. Quizás hubiera estado bien ver cómo descubren la existencia de ese amuleto en la propia película, pero teniendo en cuenta que Chucky de repente conoce el libro de Voodoo para torpes, lo hubieran explicado de esa forma fácil. Parece que no se acuerda de que su mentor fue John. En fin, pasemos al primer conjuro de esta película. El conjuro es prácticamente igual. Añezas de los añadiendo un Awake al final, es decir, un despierta, para revivir a Chucky. Veamos cuál es el conjuro que utiliza Chucky para transferir el alma de Tiffany. Efectivamente. Utiliza el mismo conjuro, pero más corto que el que utilizó Tiffany, incluso añadiendo el despierta al final del mismo. Y el efecto fue el mismo. Sin embargo, en Sid, veréis que según para qué se use, el final del conjuro es diferente. Pero ya llegaremos a eso. Hay un conjuro más en esta entrega. Al final. Y es éste. El conjuro es el mismo que las dos otras veces. Aunque esta vez está interrumpido por Tiffany, por lo que no lo puede terminar. ¿Cómo sería el final de ese conjuro? ¿Usaría despierta o cambia? Cambia sería lo más lógico. Y ahí es donde más acierta Sid. El primer conjuro, si es que se le puede llamar así, que vemos en la semilla de Chucky es el que hace Glenn al leer las palabras detrás del medallón. Ese conjuro tan largo en otras películas es reemplazado por un conjuro de tan solo cuatro palabras. Ade, due, dambala, despertad. Miradlo. Ade, due, dambala, awake. Sí, sé que Glenn no pronuncia bien Dambala, pero tampoco es que haga nada bien en esta película. Tiffany es la siguiente en realizar el conjuro, con éxito además. Pero fijaos en el cambio. Aquí es donde digo que el conjuro es más acertado, pero también, por lo que se nos cuenta en Cult, pierde ese acierto. Me explico. El conjuro usado es el mismo, pero al final dice Switch que significa cambia, lo que sugiere un cambio de alma. Jennifer pasaría a la muñeca y Tiffany en la compañía, Jennifer. Pero gracias a Cult, sabemos que el alma transferida sea dueña del cuerpo, y el alma que antes habitaba en ella queda dormida indefinidamente, por lo que el cambia pierde su sentido, aunque en aquella película funcionó muy bien. En Kurs tan solo tenemos un conjuro, y es el siguiente. Como veis, hay algunos cambios en el conjuro. Ya no dice lo mismo en según qué frases, y no se entiende el porqué. Tampoco se entiende mucho lo que está diciendo. Ahora eso sí, ya no necesita amuleto. Pero dudo que sea ese el motivo, pues tampoco se explica. El cambio más grande, sin duda, ha venido en Cult. Desaparece el famoso Ade Due Dambala, que ha permanecido en toda la saga, y se transforma en Ade Bokub Dambala. Bien, el Bokub este, al parecer, es lo que hace que ahora Chucky pueda transferir su alma a cualquier persona o cosa, con capacidad de asesinar. Y no solo eso, sino que se puede multiplicar, y obviamente no necesita el amuleto de nuevo. Vamos, un chollo de conjuro. Podemos ver y diferenciar dos de ellos. Este es uno. Digamos que este lo usa para multiplicarse. Daos cuenta que dice dame el poder, te lo suplico. Pero mirad este. El que utiliza para transferir el alma a Nika cambia, y dice dame todo el poder, te lo suplico. Como si de esa forma si se pudiese transferir, y de la otra no. Claro, estos son todo conjeturas porque la película tampoco lo explica. Estos son los diferentes conjuros que tenemos en la saga. Veremos qué más nos espera en la serie. Ya sabes, dale like, comparte y suscríbete si te ha gustado para más vídeos. Adiós. 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 Adiós.